¿Qué tal? Buenas noches amigos, bienvenidos a La Previa, bienvenidos a Onda Mezquita, Televisión Espacio dedicado al Córdoba Club de Fútbol en manera más particular y sobre todo en el tamo final abordaremos todos los temas polideportivos que van a ocurrir este fin de semana en Córdoba y también en la provincia, todos los temas más destacados polideportivos. Vamos a centrarnos en el Córdoba Club de Fútbol, vive ahora mismo horas bajas y sobre todo encuentro en el Arcángel el próximo domingo a las 8 de la tarde ante el Zaragoza. Vamos a ver cómo responde la afición, mal encuentro y sobre todo nuestros encuentros que son siempre los mejores, son los que tenemos aquí en esta casa, como siempre con Rafael Ciudadanos, profesor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y hoy está con nosotros José Mendoza de La Peña, los cuñados más uno, queríamos pulsar la opinión de algunos peñistas, de algunos aficionados del Córdoba y queríamos saber qué es lo que piensan de lo que le está pasando al Córdoba. Buenas noches. Buenas noches. Y de obligado cumplimiento, ¿cómo está la afición ahora mismo después de lo extradeportivo, todo lo publicado y lo dicho a lo largo de la semana y lo deportivo con el casi pie y medio ya en segunda edición B? La afición es la afición sufridora que tenemos, la que aguantamos porque ya llevamos mucho tiempo así y yo es que no le veo solución y con los tiempos tan buenos que hemos pasado y los malos que los tenemos ahora mismo porque vamos de picado para la segunda B. Rafael, buenas noches y en primer lugar, ¿cómo abordar el partido del domingo ya? ¿Qué hacer ya con pie y medio en segunda edición B? ¿Cómo piensas que va a actuar la afición en ese partido? Y segundo, qué pena lo que está pasando extradeportivamente, ¿verdad? Hombre, la afición para mí es la más sufridora de España porque dicen la afición del Betis, la afición del Betis le pegó el otro día una pitada al equipo y una pitada al entrenador que no veas y dicen que es la mejor afición, la mejor afición cuando ganan pero cuando pierden no es la mejor afición, todas las aficiones son iguales pero esta afición, esta afición que no deba este año ni una satisfacción esta afición que se vuelca con el equipo, esta afición que viaja con el equipo esta afición que en el momento que hace ole, ole, ole porque de las cuatro pases ya están diciendo ole, ole, ole esta afición es maravillosa ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que más ha comentado? Y lo extradeportivo que dos meses los trabajadores sin cobrar, los jugadores que ya hay jugadores, según lo que han publicado algunos medios, Rafael que hay jugadores que hasta que no cobren ya han dicho que no quieren jugar en el Córdoba Tres meses Tres meses ya No son dos, son tres Bueno, tres se cumple ya el día uno, que es miércoles que viene, Rafael Son dos y casi tres No tres, no, pero seamos rigurosos, casi tres, porque tres tampoco Bueno, casi tres ¿Qué quieres que te diga? Qué pena, ¿verdad? Eso es serio Es que esa gente tiene una familia, esa gente tiene que comer, esa gente no son ellos Porque ellos tendrán los dineros que quieren tener, pero ahí hay chavales que están trabajando por 800 euros, y que yo sepa, 800 euros hoy día es una miseria Entonces, ¿qué pasa? Ya han querido hablar dos o tres con él, pero ahí lo que tienen es que juntarse y decir de una vez qué solución tiene esto Y sobre todo la solución para el año que viene, porque si se defiende con todo lo que se debe vamos a ver el futuro del club Yo eso no quiero ni pensarlo Yo no quiero ni pensarlo que el club pueda desaparecer No quiero ni pensarlo José Mendoza ¿Cómo vive la afición? Ya hemos hablado de lo deportivo y de lo extradeportivo ¿Tú has llegado a los peñistas, amigos tuyos? ¿O está dando pena la cara que está dando el Córdoba? Hombre, de momento yo me lo voy a pensar el año que viene Si renovado o no renovado, porque es que llevamos ya muchos años sufriendo En el límite, hay partidos que los tienen ahí O sea, la afición está muy hastiada, ¿verdad? La afición está mucho, mucho, mucho preocupada Todo por el tema también, en lo deportivo Que no se le ve futuro en lo económico Y del tema económico, Magdalena, entre las consejeras del club Decía, lo siguiente son los impagos La situación deportiva La situación deportiva, los expertos Yo una vez me atreví a decir algo y me ha caído por todos sitios O sea, y fue una frase de lo más simpática de mi opinión Y todavía los hastas me salen Entonces, nunca me atreveré más, desde luego A decir nada más de índole deportivo Vosotros sois los expertos Y la situación deportiva la sabéis mejor que yo Y no hace falta que la diga La situación de impago Mira, hoy he leído en la prensa Que el presidente, es que no bien El presidente está haciendo lo que tiene que hacer Lo más importante que tiene que hacer en este momento Que es evidentemente que esa situación se solucione Con lo cual, si no comparecemos Porque comparecemos Y si comparecemos, porque comparecemos El presidente tiene que arreglar esa situación Porque le corresponde a él arreglarla Y tiene que arreglarla Y además, sé que se va a arreglar ¿Por qué? Pues porque evidentemente El dinero está ahí No hay un dinero que lo tenemos ahí Lo que ocurre es que no es fácil Muchas veces, pues encontrar la mejor situación Para descontar unos pagares Al mejor precio, de la mejor manera, etc. Se tendrá que arreglar La situación económica a mí no me... Fíjate lo que te digo Me preocupa más la situación deportiva La situación económica A lo mejor porque la puedo controlar más Me preocupa menos No siendo ajeno para mí Que a mí, a mí particularmente Siento muchas veces hasta vergüenza Comprende de que la gente no cobre No cobremos nadie ¿Vale? Pero bueno, es una situación Que tenemos que salir de ella Y que vamos a salir de ella Y que, porque insisto Si no hubiera dinero Pues yo te diría Uf, pues vámonos todos corriendo ¿No? Pero más tarde o más temprano Lo que pasa es que es verdad Que hay gente que para esperar Pues que no le puedes pedir Primero que no se lo puedes pedir Y segundo que si se lo pide Pues es un esfuerzo doble Porque a lo mejor su economía Con lo cual a mí Es una situación que me produce Un especial sentimiento de vergüenza Le corresponde al presidente Sé que se va a arreglar Son palabras de Magdalena Que se va a entrenar Rafael ¿Esto afecta a los jugadores Que no cobren? ¿Cómo? ¿Afecta a los jugadores? Vamos a ver En el campo Cuando se está jugando en la hierba En el verde Como yo le llamo No se acuerdan Pero cuando termina de jugar Y van a su casa O sea, durante la semana Y hablan Y hablan Con su familia Y hablan con la mujer Y la mujer le dice ¿Qué pasa? Que no tenemos para esto No tenemos para lo otro Y todo esto Está afectando enormemente Al equipo Porque un chaval No puede salir ahí Tranquilo Como intranquilo Que no tenga un duro Y respecto a los trabajadores Del club Rafael Porque los jugadores Son casi privilegiados Y tienen ahorro Los jugadores tienen un problema Que no Digo, los empleados Tienen un problema Que no tienen los jugadores Gabinete de prensa Taquillero Administrativo Los jugadores Al final van a cobrar Al final Cobran Porque tienen que cobrar Por la liga profesional Y si no El equipo baja Y si no El equipo baja Y si no baja tercera Pero los empleados Te tienes que ir A la seguridad social En la seguridad Tienes que ir Entrenadores de la cantera Es que hay mucha gente Hay paro Y ahí hay empleados Por un tubo Y algunos Pues Chuerre El jugador del Córdoba Vamos a escucharle Para ver si le afecta o no El tema de los impagos Sí que es verdad Que son cosas Que Aunque no sean Estrictamente deportivas Pues pueden afectar Al grupo Pero al final El fútbol Es fútbol Te paguen O no te paguen O las cosas Vayan bien O las cosas Vayan mal El fútbol Es 11 contra 11 Y ahí no entra en juego Ningún otro factor Más que el Competir Y el hacer bien Las cosas dentro del campo O sea que Sí que es verdad Que esta situación Yo no la he vivido En ningún equipo De los que he estado Pero bueno Son situaciones nuevas De las que hay que aprender Y hay que mirar hacia adelante No sé nada Sobre ese aspecto La verdad que Yo de momento Solo me preocupo En lo deportivo En hacer mi trabajo bien En ser profesional Y en lo otro aspecto Pues como no depende de mí Ni puedo hacer nada Pues no me preocupa Bueno Me preocupa Pero como es una cosa Que no depende de mí Pues tampoco le doy Muchos minutos de pensamiento Y este tema de los impagos Ha llegado también Incluso a afectar A los jugadores Del filial Jugadores que No cobran algunos Ni 600 ni 700 euros Y a ellos Sí que le está afectando gravemente El entrenador Decía esto Juan Marrero Hombre Siempre que Los jugadores Que cobran poco Pues les afecta La falta de De pago Pero También se tienen que acostumbrar A estas situaciones Son profesionales Aunque Sean de un filial Y nosotros confiamos En que se va a arreglar Todo a corto plazo Mira lo que ha dicho Juan Marrero A los que cobran poco A los que le afecta Claro Lo que yo estoy diciendo Que el que cobra 800 euros Le afecta Más que el que cobra 6.000 euros Que hay gente Sin hacer nada Y no quiero dar nombres Porque el día que den nombres Se van a caer Los palos del sombrajo Y no están haciendo Están detrás del presidente En el parco Estos son Hay 3 o 4 ahí Que están detrás Del presidente En el parco Y están cobrando 6.000, 7.000, 8.000 euros El que cobra 800 euros Por supuesto Un chaval Un chaval Que viene a jugar De por ahí Y cobra 1.000 euros Le tiene que pedir dinero A sus padres La crisis Extradeportiva O sea la crisis económica Y lo que está ocurriendo En los despachos Afecta aún más allá Se ha abierto un expediente Por parte de la Liga de Fuegos Profesional Porque según la Liga El Córdoba Puso impedimentos En una auditoría Que se le hizo Cuando le pidieron cuenta Y esto Rafael Es grave ¿verdad? Es gravísimo Es gravísimo Y yo estoy asustado Y para que yo me asuste Que con todo lo que he visto Ya en mi vida Tienen que correr Y estoy asustado Aún así El Córdoba Ha presentado alegaciones Cree que es injusto Lo que ha hecho La Liga de Fuegos Profesional Y sobre todo Esta empresa auditora Y Magdalena Entrenar Hablaba así al respecto Está recurrido Está aportada Toda la documentación Donde tiene que estar aportada En la Liga ¿Vale? Y evidentemente Yo pues Lo que sí tengo que decir Y no quiero Es que discrepo Absolutamente Del contenido De la auditoría Y lo digo Como abogada No lo digo Como Yo discrepo Y como discrepo Pues lo he dicho Donde lo tengo que decir Que es por escrito En los correspondientes Escritos Y a la Liga Con toda la documentación Que es donde tengo que hacerlo No tengo que airearlo Ni No sé En fin Hay una cosa Que no sé Antonio sabe Que cuando me ponen Un micrófono Puedo decir cualquier cosa Hay una cosa Que no sé Que no está puesta En el En el En el comunicado Este de ayer ¿No? Pero la voy a decir Porque como está dicha En el expediente La voy a decir Y es que yo pongo En telas de juicio También la imparcialidad De BDO ¿Vale? Entonces Hay una serie De alegaciones Al respecto de eso En esa contestación mía Porque claro A cualquiera Si a ti te A ti te dicen Mañana Mire usted Escríbame usted El quijote Para mañana ¿Tú cumple o no cumple? Seguramente no Entonces si te ponen En una situación En la que te están Obligando a no poder cumplir Porque es materialmente Imposible Y además Hay otra serie De intereses Por detrás Yo entiendo Que eso no tiene La objetividad Que tendría que tener Y eso como lo he dicho En las alegaciones Pues también lo digo aquí Vamos a ver Cómo se resuelve Este asunto De la Liga de Fútbol Con el expediente Abierto al Córdoba Club de Fútbol Hay que planificar Ya el futuro Le pregunto primero A José Mendoza La afición está ya esperando Que por lo menos Que el club Empiece a andar Para el próximo año Y que vayamos ya Con algo adelantado Porque muchos socios Los socios Estamos esperando a ver Qué es lo que va a pasar Hacerse socio O no hacerse socio Porque es que Si vamos a llegar A la temporada que viene Y resulta que vamos a estar Igual que esta que estamos Y no se ve movimiento ninguno Pues el personal Se echa para atrás Y se van a echar Mucha gente para atrás Seguro Rafael Hay que planificar Ya la próxima temporada Ahora porque Ahora porque estamos En caliente Todos Y todos Pero luego la verdad Este corazón Blanco y negro El corazón hace ya Las taquillas Y sacarse el amor ¿Verdad? Si no Si eso me pasó a mí El año pasado El año pasado Yo decía Que no me hago socio Pero luego fui el primero En Córdoba necesito la afición Luego fui el primero Que fui a renovar Esta afición Pero que es lo que Tema Rafa Navarro Profesor Rafa Navarro tendría que seguir Como entrenador Habría que hablar con él ¿Qué piensas? A ver Yo Traigo aquí A un entrenador Que conozca la categoría Eso es lo primero Yo te puedo decir varios nombres Pero traigo uno Que conozca la categoría Que conozca el mercado De segunda B Y que se haya quedado Bien clasificado Este año con el equipo Lo que pasa es que no hacen caso Pero no te hacen caso Pero yo lo tengo que decir Y lo digo Ya Ya me harán caso Tranquilo A lo mejor antes De lo que parece El tema está en Que tú no puedes ahora Coger a otro A otro entrenador Llamado En Kela Por ejemplo Llamado quien sea Y traerlo aquí Sin conocer la categoría Uno que haya hecho Un gran papel En la categoría Bien sea El del Melilla Que ya ha estado aquí Y los chamos Y ese es un pedazo De entrenador Carrió Y se ha quedado primero Se está quedando primero En el grupo cuarto Que es donde va a jugar Córdoba De segunda B Que conoce el mercado Que conoce Quien son los mejores Quien son los peores Y que conoce el grupo Y conoce Córdoba Y conoce Córdoba Pero si no se sabe todavía Ni el futuro de la entidad ¿Cómo planificar lo deportivo? La pregunta que me has hecho No es esa Tú me has hecho ¿Qué harías tú? Yo haría eso Y luego Empezó a estructurar Conociendo el mercado Con una lista De 40 futbolistas ¿Y hay jugadores apetecibles Dentro ya del club? Dentro del club Claro ¿Y que se puedan quedar? Claro Haciendo un esfuerzo Yo creo que ¿Qué hay? ¿Qué piensas al respecto? Que hay pocos Yo pienso que hay pocos ¿Haría una limpieza general? Sí No, en general no hay 3 o 4 Que se pueden quedar Pero hay que hacer un equipo Sí, pero Pio Bacari se va a quedar aquí Pero Pio Bacari es un hombre de segunda B Ese tiene el perfil de segunda B Porque vamos a ir a campos chiquitos Estrechos De pelotazos De furgos directos De pasar de un De un saque de puerta A la otra portería Que son la mitad de los pueblos Que trabajan Que están ahí Y entonces necesitamos Ese tipo de jugador Arriba Sí, a un guerrero Un guerrero Y si hace cast Sí Hay que darle algo más Hay que darle que hacer Hay que darle Porque ahí puede meter 30 goles Ese futbolista Rafa Navarro Sobre el futuro ¿Con quién se quedaría? Si él sería entrenador El año que viene Decía lo siguiente No, no En el momento no Estoy ahora mismo centrado En esta temporada En terminar lo mejor posible Pero bueno Que ya lo digo Que está claro Que cuando me ofrecieron El equipo No era la mejor situación Está claro Que a mí me dieron La oportunidad De entrenar El equipo de mi tierra Y yo ni me lo pensé Está claro Que ahora ya Cuando llegué aquí Está claro Que cuando me dieron El equipo Era una situación Bastante complicada Bueno Es lo que hay Y yo voy a defender La muerte Y después ya Según como acabemos Ya se hablará Si continuaré o no Claro que Entré en una situación Delicada Y bueno Pero súper contento De la oportunidad Que me dieron Bueno Eso ahora mismo Hablar por hablar Yo ahora mismo Estoy centrado En terminar la temporada Está claro Que hay jugadores Aprovechables Para jugar en segunda división Todos saben Con los problemas Que se confeccionó Esta plantilla Con los límites Salariales Que había en el club Para formar una plantilla A lo mejor Más competitiva Pero sí que hay jugadores Que serían aprovechables En otras circunstancias Está claro Que no es fácil Jugar como Como han jugado Todos estos jugadores Todo el año En una situación De descenso Hay que ser especial También para Aguantar esa presión Y hay jugadores Que en otras circunstancias Darían otro nivel Está claro Y nuestro amigo Y compañero Tony Cruz Nos habla sobre La crisis institucional Hola Rafa Profesor televidentes De Onda Mezquita Cada vez se habla Menos de fútbol Cada vez Se habla más De dinero De negocio Y de todo lo que No nos gusta Los aficionados Al fútbol Hablamos en clave Cordobesista Y hablamos de una situación Triste Agobiante Estresante Y que Desde luego No tiene Ni muchísimo menos Buena pinta El presidente Y propietario Del Córdoba Jesús León Tendrá que explicar Muchos asuntos Oscuros En cuanto Por ejemplo A ese millón De euros Que el Córdoba Abonó a Brucal Y más allá De la legalidad O ilegalidad Del asunto Está la propia Pertinencia La idoneidad De llevar a cabo Esa operación Justo cuando Precisamente El Córdoba Se estaba Tratando de Amoldar A los cánones De la LFP Para tener un tope salarial Un poquito más digno Que hubiera permitido Llevar a cabo Una plantilla más competitiva Sobre la mesa Muchísimos temas Más por ejemplo Ese sueldo de Oliver El propio sueldo De Jesús León Que dijo Que no cobraba Nada de la entidad Y sin embargo Hay un expediente De la liga Que dice que sí Que cobraba Y que de hecho Lo hacía O que lo podía hacer Según esos indicios De una manera Si no fraudulentas Y poco ética En fin En líneas generales Una situación Muy complicada Que lleva A pensar A la aficionada Corovesista Si hay un único O principal Responsable De todo lo que le está sucediendo Al Córdoba También lo deportivo Y si ese responsable Es su propietario Jesús León Que pasen Que paséis Un buen fin de semana Hasta el lunes Pues Toni Cruz Que no ahonda En la crisis institucional Del Córdoba Club de Fútbol Y Rafael Le quería dar un mensaje A Rafa Navarro Sobre lo que ha dicho Que lleva razón El chaval Porque el chaval No sabe con quién va a trabajar Quién va a estructurar el equipo Quién va a confesionar La plantilla Quién va a dirigir Al Córdoba Primero Quién va a dirigir Desde la cúpula A nivel de cúpula Quién va a ser el presidente Volverán las acciones A González El próximo lunes Rafael Vamos a ahondar más En esto Vamos a sentarnos ya En el partido Ante el Zaragoza Lo vamos a hacer Después de la publicidad